Desafortunadamente no nos han informado nada, pero yo con la historial que tengo creo que a la hora de ser juzgada y hay un rozón, van a decir hay contacto, entonces... Entonces se lo juzgan que sí es... Exactamente, pueden juzgar que sí es una... ¿Qué es esta? Exactamente. Porque si hay un estiramiento, pero no lo toca, él rosa un poquito la parte de acá, por eso eso pedíamos que ver si la podía revisar el árbitro. En fin de cuentas toman sus decisiones, pero podemos esperar, no nos han respondido, por lo tanto tenemos hasta el domingo para saber si lo de Misa procedió, pero bueno, pues hasta ahorita está prácticamente encantado.